muy buenas noches seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos aquí en la calle la avenida miguel alemán por avenida por calle rosales de aquí el barrio gualupe donde se registra un hecho de tránsito donde pues bueno un motociclista termina lesionado luego de que pues impactar al parecer con un vehículo mazda luego de pues el moto quírate ahí para médicos del centro de urgencias médicas están llegando al lugar para atenderle las lesiones al joven motociclista pues el joven venía en la motocicleta para ser el conductor del vehículo mazda le cierra el paso disminuye su velocidad y termina provocando que el motociclista se impacte venía a bordo de esta motocicleta itálica ft 150 g y pues el vehículo mazda es el que ven ustedes ahí al fondo de su pantalla donde pues bueno no presenta daño alguno ese vehículo al parecer nada más fue el intento para no estrellarse y pues se originó este hecho de tránsito aquí en la avenida miguel alemán cruce con calle rosales donde pues ya elementos debilidad están tomando conocimiento de los sucesos están tomando sobre esta avenida a exceso de velocidad y sin falta de lleno contra el este el mazo de la oye pinzas, pinzas El motociclista al parecer es el que se impacta en la parte trasera del automóvil Mazda Y es que termina tendido en el pavimento con una lesión, pues golpes de la caída Y pues bueno, es lo que aconteció aquí en la avenida Miguel Alemán cruce con calle Rosales Donde pues el vehículo es el vehículo Mazda que ven ustedes ahí en el fondo de su pantalla Donde se encuentra el elemento de vialidad, pero pues el daño es mínimo en el vehículo Mazda Usted lo está viendo Pues es lo que está aconteciendo seguidores de Tiempos Noticias Aquí en lo que es la avenida Miguel Alemán cruce con calle Rosales Donde se registró pues este percance Pues es la información, es la información les agradecemos de estar al pendiente A todos nuestros seguidores de Tiempos Noticias Nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca en nuestro estado Muchísimas gracias y muy buenas tardes